En un día, lloraré de alegría Al escucharte decir que me amas Y en ese día cambiarás mi vida Y ya no te veré en las sombras Si no en la dicha de tenerte aquí conmigo Dime qué debo hacer para tenerte Qué truco debo inventar para tenerte Oh, dime cómo pasear por los espacios de tu mente Y decidas estar conmigo para siempre Oh, dime, dime qué voy a hacer para tenerte Dime cómo pasear por los espacios de tu mente Ay, solo quiero un hermoso cielo azul Y no más tener que verte y pretender Que tu amor será mi suerte Dime, dime, dime qué voy a hacer ¿Qué tengo que ser? ¿Qué tengo que ser? No me digas que no No me apartes de ti No, no, no Que no veas que sin ti mi vida se pierde No, 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 no No me basta Dime, dime qué voy a hacer para tenerte Dime cómo pasear por los espacios de tu mente Dime qué voy a hacer Dime qué voy a hacer Dime cómo se puede hacer, por supuesto Dime qué debo inventar Dime qué debo de hacer Dime qué voy a hacer Dime qué debo de hacer Dime, dime, dime Dime, dímelo tú Dime, dime, dime qué voy a hacer ¿Qué tengo que hacer?